Yo tenía una pequeña cruz colgando en mi carro. Y alguien me habló, dijo, Billy, ¿sabes tú que ese es un emblema católico? Yo dije, ¿cuándo recibieron los católicos los derechos sobre la cruz? Nunca. Ese no es un emblema de la fe católica. Ese es el emblema de la fe cristiana. Una fe católica es un santito muerto, de María, o alguna persona muerta que ellos adoran. Nosotros no adoramos personas muertas. Nosotros no adoramos a Santa Cecilia y a todos esos santos diferentes. Ese es el catolicismo, el cual es una alta forma de espiritismo. Pero la cruz lo representa a Él quien murió y resucitó de nuevo. Y yo dije, yo mantengo eso allí, mirando a la calle. Hace 25 años o 30, cuando yo casi estaba ciego, le prometí a Dios que si Él sanaba mis ojos, yo miraría hacia lo correcto. Y yo dije, a donde quiera que uno mira, están impío. Mujeres medio vestidas y mujeres desnudas acostadas en los patios y en todas partes. Yo miro hacia la cruz en vez de mirar y recuerdo lo que Cristo hizo por mí y volteo mi cabeza a la cosa. Eso es del diablo. Aleluya.